Mi nombre es Eduardo Basualdo, soy artista visual y estamos en la exposición Pupila en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Mi trabajo generalmente está muy relacionado con el espacio, con la idea de espacio. Y ese espacio se asume de diferentes formas, o sea, yo trabajo sobre el espacio físico en el que estamos nosotros ahora, el espacio mental y la relación y la contradicción que hay entre ellos, o sea, como generalmente tienen, yo busco encontrar en el espacio expositivo de alguna manera canales que nos lleven a ese otro lugar, desde donde estamos pensando. Pupila es la primer muestra institucional grande que hago en mi país y bueno, tiene un largo proceso de trabajo que estuvo muy influenciada por la escritura de un libro que yo estoy haciendo sobre mi obra y Pupila tiene ese gesto original o iniciático, primordial, que es de girar el ojo hacia adentro, o sea, cerrar los ojos y mirar hacia adentro, que es lo que uno a veces hace cuando tiene tiempo de repasar como tuvimos nosotros durante año y medio de pandemia y de volver sobre lo que ha hecho. Entonces es un proyecto que cita proyectos anteriores y que de alguna manera genera un campo en el que se unen muchos intereses que he tenido a lo largo de los años de trabajo en arte. Es un proyecto en el que me acompañó Victoria Norton, Alejandra Guado y Clarisa Pendino y en el que por primera vez también yo pongo el dibujo, que es una práctica más ligada a mi proceso creativo como en un lugar jerárquico. O sea, es un proyecto que empieza con una muestra de dibujos hipernarrativa en la que se cuenta esta historia, esta introyección de un ojo en un espacio interno que lo empieza a horadar y que a su vez, a medida que uno avanza, el espacio en el que está el espectador también empieza a desarmarse. En esta exposición el gesto más importante, poéticamente hablando, es la idea de cerrar los ojos y seguir mirando. Y como el ojo al no poder seguir absorbiendo imágenes de afuera, empieza a trabajar hacia adentro, como ahora dar lo que ya está hecho. El núcleo del corazón de la muestra es una instalación que consiste en calcos de cuerpos sobre un material negro, una especie de, digamos, de laguna fosilizada, cristalizada. Y es una imagen muy fuerte que surgió durante el montaje de otros proyectos. Esta idea de copiar cuerpos en el suelo y que tenía que me... Bueno, son como imágenes que te convocan. Hay muchas lecturas que se pueden hacer sobre esto. Pero es como una imagen con una fuerza simbólica que me atrapó. Y que quería que sea el núcleo de la exposición, o por lo menos el corazón, digamos. A su vez, este espacio tiene su propia dramaturgia. O sea, no es solo eso, como alguna vez yo lo produje y lo vi, sino que acá se armó un circuito de... como una escena fosilizada o cristalizada, pero en la que se ve el movimiento que está ahí latente. El de los cuerpos medio levantándose y una figura gigante que hace de celador, de donde parecen haber salido, de donde parecen volver. Entonces es como una especie de... Bueno, de escultura estática, pero que late. Como tiene esa tensión dramática de que parece haberse movido. Así como vas entrando de a poquito al salón, que para mí es muy importante, la manera en la que uno va accediendo a las distintas salas. Es casi como sin esperarse la siguiente. O sea, toda la estructura arquitectónica lo que hace es ir reteniendo al espectador para que avance de una manera lenta, como muy opuesta a la ansiedad. Como controlar eso, esa pulsión, ese tempo del espectador, ¿no? Y lo mismo sucede al final, que es esta... Esta escultura, digamos, que termina con este personaje gigantesco, pero que a su vez está contenido por una esquina de pared todavía cosida. Y que a su vez está en la esquina de la sala. Y recién ahí, cuando uno está entre la pared interna del cubo blanco desarmado y la pared externa, que es la sala que nos contiene, puede ver un tercer elemento, que es una especie de prisma rectangular, de donde sale un sonido, que es un sonido que venimos escuchando durante todo el trayecto. Es como una especie de llamado, golpes a una puerta. Y este monolito tiene una fecha, que es la fecha de mi nacimiento, y que es un año como históricamente complejo para nuestra sociedad. Es 1977, y tiene toda esta dimensión psicológica oscura, pero a su vez señala el momento del nacimiento, que eso también está muy presente en la muestra, que es la relación entre la vida intrauterina y el inconsciente. Cómo uno hoy, desde el inconsciente, puede llegar a recordar, incluso cuando estaba dentro de la panza de su mamá. Entonces es como un final que incorpora un principio, por lo menos mi principio más remoto. Y que a su vez ese principio que nosotros señalamos como nuestro nacimiento, no es el principio. O sea, a su vez nosotros existimos antes de esa fecha. Y entonces me gusta porque hace que el final sea muy difuso. O sea, uno llega ahí a un lugar como de mucha incertidumbre, y a su vez tiene una coordenada muy dura y muy clara, que es un elemento de la realidad, que es una fecha. Entonces hace que todo este mundo más sonírico se tiña de la gravedad de lo real. Y ya está. 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 Y ya está.